Tras años de rogarle a Rihanna, Diplo revela que ésta se niega rotundamente a colaborar con él, incluso revela la grosería que le hizo en el estudio. Y ahora Rihanna le agregó más leña al fuego con su última publicación en Instagram. Resulta que Rihanna piensa que la música de Diplo se escucha como reggae apto para los aeropuertos. Durante la entrevista con GQ Style, Diplo admitió que ha tratado y tratado de colaborar con Rihanna por ya algunos años y ésta se lo ha negado y no tiene interés alguno. Él compartió que cuando le tocó Lean On en el 2015, ella le dijo que no hace música electrónica. Algo que es un poco irónico porque ha sido Future en varias canciones de ese género a través de los años. Diplo contó que le tocó compartir en el estudio al lado de Future, The Weeknd y Metro Blooming antes de que él fuera conocido. Diplo dice que Future le tocó como 700 canciones a Rihanna y dijo, eran las 4 de la mañana y finalmente le dije, oye, me voy a ir al menos que me dejes tocarle una canción. Fue ahí cuando le toqué un tema y ella dijo, esto se escucha como una canción de reggae en el aeropuerto y yo dije, me voy a matar. Ouch, así que Rih Rih lo dejó con el corazoncito destrozado en ese entonces y ahora le exprimió limón a la herida publicando una imagen del artículo sobre esta grosería con el subtítulo, hashtag duty free, disculpa, Diplo. Bueno, no sabemos si fue su manera de disculparse o simplemente le vale un pepino la situación. Diplo por su parte dice que aún tiene esperanzas de que esta forme parte de alguna canción de Major Lazer y que si no llega a suceder pues que ya no le importa. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Le dará una oportunidad Rih Rih a Diplo? Comenten aquí debajo o en mi Instagram, les dejo todas las links a mis redes sociales ahí también y después denle click aquí para ver cómo fue que Demi Lovato y Halsey hicieron las fases de después de su drama. Suscríbanse a Clevver si no lo han hecho y nos vemos en ese video.